Por ti, mi Dios, en esta noche Por todas las bondades de este día Oh, guárdame y que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdónate, mi Dios, por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir y que no me espantes La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir y que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a morir para que pueda Enseñame a morir para que pueda La poderosa mano de mi salvador Me sostendrá, me sostendrá Aun cuando surjan siempre penas y dolor Él me librará En Jesucristo Santo siempre confiaré Él es mi Dios, mi protector Aunque terrible sea la tribulación Me guardará en su amor Compañuelo las manos batir Y alabada Jesús salvador Y unánimes todos decir Aleluya por siempre al Señor En oración sublime gracias demos hoy Al salvador Cristo Jesús Quien descendiendo al mundo la vida nos dio Y nos dio la luz Yo nunca dejaré de amar a mi Señor Pues sé que Él me sostendrá Su poderosa mano siempre lista está Para librarme del mal Compañuelo las manos batir Y alabada Jesús salvador Y unánimes todos decir Aleluya por siempre al Señor Amén 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 Oh alma mía Amén Amén Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate, sin más reservas, que el sin reservas, por ti cedió. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Que con su muerte, te dio la vida, y eternamente, la salvación. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará. Busca a quien siempre, busca a quien siempre, ansia encontrarte, ansia encontrarte. Bríndale honra, bríndale honra, que Él te da paz. Que Él te da paz. Oh alma mía. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué será de mi ser? Dicen todos al andar Mientras piden paz Mientras quieren paz Es que nada puede hacer El hombre, por el hombre Hay aumento en desnudez Hay muerte, hay hambre Prometen paz Más no tienen paz Es que nada puede hacer Pero paz se encuentra solo en un lugar, dulce lugar, donde yo quiero ir. Donde hay dicha eterna, gloria, sin igual y felicidad. Es que Cristo prometió darle al que quiera una hermosa salvación. Y vida y luna, una habitación, donde solo hay paz. Y una habitación, donde solo hay paz. ¡Gracias! 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 Ya tú conoces mi vida y ves que en ti se recrea. ¡Gracias! Ya tú علas. ¡Gracias! ¡Gracias! Al son de adufe y de arpas, con decacordio y con flautas, quiero Jesús lo arte. Y que al partir de este suelo, pueda en el cielo entonar, un gloria a Dios resonante, al son de mi lado. Gracias. Amanza y tinieblas, ¿dónde está tu luz? Oh amigo, grande es nuestro Dios, sin igual es su santo poder. ¿Por qué no alzas conmigo tu voz, para darle alabanzas a Él? Canta y dile mi Señor y Dios, yo te amo con el corazón, quiero darte nores mi Rey, y servirte mi Señor y Dios. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Si a nuestra Tepas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Las campanas suenan tristes, como muestra de dolor, porque ha muerto una persona, sin creer en el Señor, todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Cántelo con nosotros, más. Aleluya. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer, su esperanza está puesta en la gran resurrección. Cuando el Cristo victorioso, le traslade a los cielos, a vivir en su mansión. Cantemos, 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 cantemos. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy, en Cristo el Señor. Señor, será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Gracias por ver el video. ¡Adiós el mundo! ¡Adiós como 70ハ los, no desaparecerán del mundo. ¡Adiós el mundo! ¡Adiós mi padre! ¡Adiós! ¡Adiós la vida! ¡Adiós cauce la paz la paz. Sonido deño ¡Du udiós! ¡Adiós bela tiếp! ¡Adiós enencia, hola fier 홈! Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y escucha, oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo infamemente volveréis? Mi honra, amaréis la vanidad y la mentira. Saber pues que Jehová ha escogido para sí. Al piadoso y él me escuchará. Temblar y no peques, meditar en vuestro corazón. Estando en vuestra cama y callar. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Dios. Muchos son los que dicen ¿Quién demostrará el bien a nuestras almas? Señor, alza tu luz sobre nosotros. Mi alegría más que yo tendrá mi corazón. Confiado junto a ti yo estaré. Amén. 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 Gracias. El sol se va ocultando tras los pinares, viene la negra noche con su favor, por valles y collados, por los zarzales. En busca de su oveja va el buen pastor, eres tú, eres tú, eres tú la oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú esa oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí. Mi perdida oveja. Desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor. Mi perdida oveja. 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 va el buen pastor, eres tú, eres tú, eres tú la oveja, la oveja perdida que busca el pastor, eres tú, eres tú esa oveja, me fuiste comprada con sangre y amor, ven a mí, mi perdida oveja, desde aquí escuché tu queja, he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor, que Dios les bendiga a todos y que Dios les bendiga a los voceros de Cristo por esos treinta años también, Dios les bendiga. Aplausos Siento que te amo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita, siento que te amo Porque en cada palpitar una lágrima hay que brotar, de mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo Siento que te amo Derribado ante tu altar Siento que te anhelo Es que a tu bendición Siento que te amo Siento que te amo Y si tú estás conmigo hasta el aire no me importa, siento que te anhelo Siento que te amo Y yo 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 Siento que te amo Porque pienso mucho en ti Yo siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar Una lágrima hay que brotar De mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar Siento que te anhelo Más que a tu bendición Yo siento que te anhelo Y si tú estás conmigo hasta el aire No me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Siento que te anhelo Te anhelo, mi Señor Siento que te anhelo Te anhelo, mi Señor Siento que te anhelo Siento que te anhelo Siento que te anhelo Escucha sin la tentación, sin tu poder, eterno Dios, el enemigo tiene la ocasión. No dejes tú es como el Señor, que ande en el mundo sin tu bendición, que es para mí tu galardón. Y enorme escudo de mi salvación, que es para mí tu galardón. Y enorme escudo de mi salvación, quiero vivir por siempre allí, donde tu amor no acabará. Donde tu duda siempre será, para no salvo la felicidad. Por eso hoy, oh buen Señor, quiero decirte con el corazón, que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Música De ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy, de ser hallado fiel en tu perdón. Música 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 Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales, su protección me dio, antes de la creación en la fue yo, por su santabón. Música Música Vivo llanto en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Música Escogió para la alabanza de su gloria, y sentó metido en tu perdón. Música 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 Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Sello que el Señor me dio de vida eterna, el escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios Oh pecador si tu pudieras comprender cuando te llama la voz Del Salvador y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor ¿Por qué luchear por no escuchar que de una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación Oh si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria que te espera más allá Hoy con grande fe arrodillado ante su altar Me dirías perdón brindándome a él tu corazón ¿Por qué pensar de que mañana podrás ser? Que tienes tiempo de pensarlo una vez más Si sabes tú muy bien de que quizás al fin Mañana ya no vuelvas a vivir ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Que por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación Oh si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria que te espera más allá Hoy con grande fe arrodillado ante su altar Pedirías perdón brindándole a él tu corazón Brindándole a él tu corazón Brindándole a él tu corazón El amor de Dios permanezca en vuestros corazones y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!